VIVRA VIVRA Por ejemplo Cualquier cosa que cree un espacio mental interno O sea, tengo que ser productivo Computadores, tablets, el celular si es que estoy trabajando Cualquier cosa que tenga que ver con tengo que trabajar Tengo que responder, tengo que hacer esto, tengo que no sé qué Porque yo iba a decir para una peliculita en arrunches Bueno, puede ser la peliculita Pero si el objeto tecnológico que tienes Lo tienes para trabajar El mensaje que le envía la otra persona es Mi trabajo es más importante que tú y siempre Pero estará por encima de la relación Ay, buen madre, yo como he quedado ese mensaje Pero Karencita, eso es como por O sea, como en el subconsciente de la persona O sea, porque me parece Claro, tienes ese computador, está primero que yo O sea, no Así la otra persona no te alegue Por ejemplo, en mi relación que nunca me han alegado por eso Pero el hecho de que esté ahí el celular Y de que tenga que mirarlo en algunos momentos en la noche Es como la indicación Oye, no estás acá, estás allá Yo me acuerdo que los domingos Nos levantábamos, estábamos arrunchaditos Y él a las 6 de la mañana tenía que revisar el celular Pero así, abrazaditos Abrazaditos, calentitos Un domingo a las 6 de la mañana Pues porque trabajaba mucho Es muy chistoso Yo tengo que revisar Porque a veces había pasado algo Yo trabajo en la industria del entretenimiento Que se mueve hasta medianoche La radio se mueve 24 por 24 A mí muchas veces me escriben Falló esta frecuencia Hay eso Pasó esto Y lo más chistoso es que De verdad, sin mentira Hay como tres veces que he dicho No voy a mirar el celular Y siempre decimos que Karen diga No mire el celular El maldito Una vez no lo miré Y se inundó un restaurante Es como, ¿qué pasa? ¿El parejo de Nata qué hacía? Que miraba a las 6 Pues era jefe Era bombero Era jefe No Era jefe de radio No También Ah, entonces tiene que mirar el celular a las 6 No, pero ¿qué hora tiene uno vida con esa persona? Sí, o a mí muchas veces me pasa que yo Karen tiene que solucionar la inundación de un restaurante Pero solo es un minuto, dos Si es la presidenta de la compañía Pero siempre le reportan a uno O sea, una inundada es tremendo O sea, es como que O sea, normalmente te preguntan a ti Pero cuando Karen me da el celular Ya debería decirlo No, porque una inundada te tiene que preguntar ¿Qué hacemos? ¿Cerramos por cuánto cerramos? ¿Reportamos a quién reportamos? O sea, cuando son cosas graves Eso es lo que hablábamos más temprano del emprendedor Cuando tú eres propietario O estás sacando de una compañía Mucha gente ve lo lindo El todo Pero no ve como todo lo que hay detrás Bueno, en fin Ese no es el tema El tema es que si quieren esa conexión Toca eliminar todo lo que implique ser productivo Tienes que trabajar Y también hay que eliminar fotos de la familia Dicen todo lo que haga Porque dicen muy bien en la casa Pero como que en el cuarto Darle prioridad a ese tema De acá estoy con mi mamá y mi papá O con no sé qué No, debe ser como el espacio prioritario De la familia De la pareja Pero yo tengo En mi mesito Me he hecho una foto de mi mamá Y de mis hermanos Y de mis sobrinitos Sí, muy quebrito Imagínate Es la persona haciendo el amor contigo Y viendo esa foto El de eso Pero yo creo que lo que me da Pero sirve para la foto O sea, si se fija en la foto En verdad Entonces yo es que no valgo de nada Ya me podría, yo molesto No, porque si puede que por la posición Uno quede ahí de frente a la foto Pero si la foto está en el lochero Uno no puede mirar para un lado Y para el otro Y de repente encontrarse Con la mirada penetrante de tu mamá Penetrante y otras cosas En ese momento Pero no tiene que estar La mirada de la mamá Una cosa ¿Ustedes qué opinan De mi teoría de no televisor En el cuarto? Porque eso sí Por ejemplo Nosotros no tenemos Televisor en el cuarto Triste Triste Porque a mí me parece Que favorece los besitos Y el arrunches No Favorece la distracción total De no charlar ¿Cómo te fue? ¿Cómo me fue? Y aparte el tema de la realidad O sea, yo creo que la energía también No Dicen que para un buen descanso Es mejor no tener televisor Y yo desde que lo pasé a la sala Sí siento que es como Es tan rico arruncharse A ver series Claro Es rico pero Es que Interrumpe el momento Mientras yo me paso De la sala Y cuarto ya me enfríe Un tiny desk Un tiny desk Se apaga, claro Pues Se cuadra O sea, llegó la hora de Entonces se Se acomoda todo Se pone música ¿Qué tiny desk pones tú? ¿Qué tiny desk? Uy, el de C Tangana Que es el mejor ¿Qué tiny desk pones tú? ¿Carol G? Sí, tiene dos De hecho Para ser Claro Hay Sí Hay muchos Hay muchos tiny desk Muchos No, Maxito Queremos compromiso ¿Cuál pones tú Para las artes amatorias? El de Osher El de Osher Es muy bueno Buena la vida El de Osher Es bueno, sí El de Osher es bueno Muy bien, me parece Muy tremendo Hay que poner uno Pues que musicalice Porque Ay, mira, está cantando Mira, mira Wilfrido Vargas Wilfrido Vargas Los hermanos Rosario Wilfrido Hagámoslo con la del swing No No falta Eso El que no puede poner HTV como David HTV Desde muy temprano Hablándote directo al corazón Esta es Viva en las mañanas